Mi querida Teresita Por el alma de aquel pecador Antes de morir besó la cruz Fue escuchada tu oración Una lluvia de rosas pides tú Una lluvia de rosas te daré Para que cumpliendo tu promesa Puedas tú dejar caer Una lluvia de rosas pides tú Una lluvia de rosas te daré Para que derrames en la tierra Y a las almas hacer bien Al carmelo hacías entrar Y escuchando a tu corazón Con solo quince años de edad La puerta a ti se te abrió Quiero tenerte en mis brazos Quiero traerte hacia mí Y que permanezcas a mi lado Del cielo dichas en ti Una lluvia de rosas pides tú Una lluvia de rosas te daré Para que cumpliendo tu promesa Puedas tú dejar caer Una lluvia de rosas pides tú Una lluvia de rosas te daré Para que derrames en la tierra Y a las almas hacer bien Tú me amas, yo te amo He venido a buscarte al fin Tu cielo soñado en la tierra Tu cielo soñado vivirás Tu cielo soñado vivirás Una lluvia de rosas te daré Para que derrames en la tierra Y a las almas hacer bien No lluvia de rosas te daré La lluvia de rosas te daré La lluvia de rosas te daré